Siento morir, que noble soy, fallan mis fuerzas pa' resistir este dolor Lleno de amor, y desbordar, grande atención, y hoy un clamor, me hace llorar Tengo, tengo el alma destrozada, porque he perdido a mi amada Cuando menos lo pensé Siento, que ya mi vida se acaba, mis alegrías desplomadas Vivo ausente del placer, y aún no conozco el valor Para pagar el orgullo, que yo sentí al lado tuyo Reinas en mi corazón Mudas, huellas, son testigos, de lo afligido que vivo yo A un mundo desconocido, se fue mi amada, sin mi partión Música Música Hay dos hermanos, que se quieren, el papi y el Kai Enrique Ya se acabó, mi dulce amor Quien me enseñara, a ser tan bueno, que decepción Música ¿Cómo te va? Dame valor Yo le gritaba, me dejas solo, adiós, adiós Música Linda, cual nieve recién caída Que bonita, que bonita se veía, mi amada cuando partió Música Pero, sé que el tiempo va pasando, poco a poco irá llegando Música A mí la resignación, y aún no conozco el valor Para pagar el orgullo, que yo sentí al lado tuyo Reinas en mi corazón Mudas, huellas, son testigos, de lo afligido que vivo yo Pa' un mundo desconocido, se fue mi amada, sin mi partión Música 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 Música